Primero que nada, la veraneada fue muy divertida. Además de divertida, aprendimos muchas cosas nuevas y conocimos nuevos amigos. Creo que todos los niños necesitan tener un verano divertido y que aprendan cosas nuevas. También quiero agradecer a las maestras por tratarnos muy bien, cuidarnos y sobre todo porque nos enseñaron muchas cosas nuevas. Muchas gracias y nos vemos el próximo verano.